Guiones y guionistas, capítulo 304, que vamos a dedicar a las tramas maestras de Roland Tobías y, en concreto, vamos a ver la primera, la trama de búsqueda. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del entramado mundo de los guionistas y el buscado arte de los guiones. Hoy en el podcast vamos a comenzar una serie que nos va a llevar a analizar las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobías. Van a ser podcast muy concretos en los que vamos a analizar una trama en cada uno de ellos y, bueno, como son 20, lo que voy a hacer va a ser lanzarlos de forma espaciada para no saturar. Es decir, cada cierto tiempo voy lanzando alguno de ellos. Y hoy vamos a comenzar con la trama de búsqueda. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender no solamente a escribir guiones, sino también a convertiros en guionistas, porque sí, tenemos cursos que enseñan a trabajar los personajes, las estructuras, la escritura de escenas y diálogos, pero también hay otros que te enseñan a crear una marca personal de guionista o a vender un guión. Hoy, de hecho, hemos subido una clase del curso de análisis de guión de largometraje en el que analizamos el guión de algunas de las películas más famosas para ver cuál es su estructura, personajes y elementos que las hacen tan especiales. Y en la clase de hoy continuamos con un clásico de los superhéroes, El Caballero Oscuro, que para mucha gente es la mejor película de superhéroes de la historia, pero bueno, esto obviamente, como es debatible, ahí lo dejo. Y el sábado continuamos con el curso de Arquetipos de Dioses, que nos ayuda a trabajar mejor nuestros personajes masculinos. La clase va a estar dedicada al dios más emocional, a Poseidón. Vamos a ver cuáles son sus características y cómo se convierte en la inspiración de personajes como Telo. Y ahora sí, nos vamos ya con las tramas maestras de Roland Tobías. Porque, bueno, aunque una historia intenta tener un argumento original, las tramas sí que es algo que se va repitiendo. No es que se caiga en un cliché, es que realmente las situaciones dramáticas que realmente nos conmueven a nosotros como humanos son muy concretas. Roland Tobías las sintetizó en 20 tramas maestras en su libro El guión y la trama, fundamentos de la escritura dramática audiovisual. Os recuerdo que una trama no tiene por qué definir un argumento, ya que un argumento puede contar con muchísimas subtramas, ¿no? Una cosa es el argumento, una cosa es la historia también y otra cosa son las tramas. Estas 20 tramas pueden combinarse entre sí e incluso variar, ya sea por el cambio de género, por la situación o por el tipo de personaje que lo interprete. De hecho, Ronald Tobías hace una distinción entre las tramas definidas por la acción y las tramas definidas por el personaje. En el podcast vamos a ir viendo las 20 tramas poco a poco y vamos a comenzar con una trama definida por el personaje que es la trama de búsqueda. La trama de búsqueda, como su propio nombre indica, es la búsqueda que efectúa el protagonista de una persona, de un lugar, de una cosa, o sea, ya sea algo tangible o intangible. Puede ser que esté buscando Santo Grial, la inmortalidad, la Atlántida, el Reino Medio, bueno, lo que sea. El personaje principal busca específicamente, o sea, no es algo casual, algo que espera o que desea cambie su vida de una manera significativa. Y esta es un poco la esencia de esta trama. El abanico histórico de esta trama es inmenso, ¿no? Puede empezar por Gil Gavés, ¿no? Que es la obra babilónica, la primera escrita, ¿no? Hace 4.000 años, pero bueno, también podemos hablar de Don Quijote, de las uvas de la ira, del mago de Oz, de Hasson y los argonautas, bueno, realmente es una de las historias que más se ha usado. Antes de hablar de la trama, sí que Roland Tobías lo que hace es diferenciarlo con un contraejemplo para que nos quede clara, ¿no? Él dice, por ejemplo, que es tentador decir que en busca del arca perdida, Indiana Jones y la última cruzada, pertenecen a esta categoría, porque claro, Indiana Jones busca el arca de la alianza y el santo grial. Pero bueno, para él no es así. Para él, para Tobías, Indiana Jones lo que está haciendo es buscar, o sea, la búsqueda ahí es un MacGuffin, ¿no? Bueno, recuerdo rápidamente que para Hitchcock el MacGuffin era un objeto que parecía muy importante para los personajes, pero que realmente para el director y para el público no era algo tan importante, ¿no? En Con la muerte y los talones de Hitchcock, el MacGuffin era la estatua precolombiana donde estaba el microfin. En Psicosis era el dinero robado y en el busca del arca perdida, pues el arca misma, ¿no? Y en Indiana Jones y la última cruzada, el santo grial. En la trama de búsqueda, el objeto de la búsqueda lo es todo para el protagonista y no simplemente una excusa para la acción. El personaje es modelado por su búsqueda y por su éxito o fracaso en obtener el objeto de esa búsqueda. Y por eso en la película de Spielberg, en Indiana Jones, él no es ni mejor ni peor tras los esfuerzos y tribulaciones que le llevan toda la aventura de buscar este santo grial. O sea, su búsqueda no tiene ningún efecto en él, tanto que es ser humano, ¿no? Por lo tanto, para Tobías, Indiana Jones no constituye una auténtica trama de búsqueda. Es una trama de aventura, como veremos más adelante cuando lleguemos a ello. La trama de búsqueda, si bien es algo muy físico, se basa en gran medida en su protagonista. O sea, se debe tener una figura de carne y hueso como personaje principal. Vayamos a ejemplos. Don Quijote aparece como un loco caballero andante que se dispone a redimir las injusticias del mundo y encuentra a su dama Dulcinea del Toboso. La búsqueda de Dorothy en El mago de Oz es más simple. Quiere encontrar su hogar. Y Hasón, ¿no?, de Hasón y los agonautas, busca el vellocino de oro. Si se elimina el objeto de la búsqueda, la historia desaparece. O sea, realmente existe esa búsqueda. Pero en todos los casos, el protagonista es muy diferente al final de la historia a como era en un principio. Una característica de la trama de búsqueda es que la acción es muy abundante. Los protagonistas siempre están en movimiento, explorando, buscando. Pues no, pues Don Quijote viaja por Castilla y otras partes de España. Dorothy sale de Kansas y llega al mundo este de Oz, ¿no?, con el tornado. Y, bueno, realmente nadie se sabe dónde llegó Hasón. Pero, bueno, ahora vamos a pasar a la estructura de la trama de búsqueda para que nos quede más claro. El primer acto de la exposición, bueno, es cuando el héroe se encuentra en el punto de partida, ¿no?, que por lo habitual suele ser su hogar. Y entonces una fuerza le impele a actuar, ¿no?, bien por necesidad o por deseo. En Hasón y el mediocino de oro, Hasón que ha vivido una gozosa existencia en la cima de una montaña junto a un centauro, descubre que su tío, el malvado rey, ha usurpado la corona que le pertenece. Así que Hasón desciende de la montaña para reclamar su trono. En Don Quijote, bueno, también empieza su aventura en el hogar, ¿no? Ha leído muchos libros de caballerías y, arrepentido, cree que él mismo es un caballero andante. Y, bueno, pues desempolva la armadura de su abuelo, monta su viejo y achacoso caballo y sale hacia su primera aventura. Y Dorothy, ¿no?, en El mago de Oz, también está insatisfecha con lo que la rodea. Al ser huérfana, desea huir de la granja donde vive con su tía Em y su tío Henry, a quienes acusa de ser los desagradecidos. En todos los casos, algo impulsó a los protagonistas a actuar, ¿no? En el caso de Hasón es el deseo de convertirse en rey. Don Quijote, pues, ese deseo de convertirse en un caballero andante y marcar las diferencias en un mundo indiferente. Y la decisión de Dorothy de escapar de su casa. Los autores no pierden demasiado tiempo en contarnos quiénes son los héroes, por qué son infelices y qué es lo que el héroe se propone hacer para remediarlo. En cada caso, la búsqueda comienza con una decisión inmediata de actuar. Entonces, ahí el relato entra en una fase de transición. O sea, el tema es que la decisión de actuar es una reacción directa del primer incidente importante lejos del hogar. Es decir, ellos salen de su hogar, se lanzan a la aventura y ahí tienen ese primer incidente que es lo que les lleva a actuar. Hasón aparece en el palacio del rey y se ofrece para recuperar el vellocino robado y ahí, bueno, pues el rey le ofrece devolverle el trono si tiene éxito en su empresa. Y él, bueno, pues se lanza a buscar el vellocino de oro. Don Quijote se encuentra en el camino un grupo de mercaderes que le golpean cuando él. Bueno, pues como que se pelea por ellos a ver quién puede pasar primero. Es la primera prueba de caballero, fracasa, vuelve a casa lleno de golpes y magulladuras y, claro, sus amigos, porque están un poquito ya temerosos de su salud mental, queman sus libros. Claro, y esto, obviamente, convence a Don Quijote de que sus libros han sido robados por un hechicero maligno y se vuelve a poner en camino. Y la aventura inicial de Dorothy también es extravagante. Un tornado de cáncer se la lleva con la casa, el perro y todo lo demás. Y cuando la casa se posa finalmente en tierra, Dorothy se encuentra en el brillante y llamativo mundo de Oz. En cada caso, el incidente motivador fuerza al héroe a abandonar su hogar. No es suficiente con que quiera marcharse. Hay algo que le alienta, ¿no? Y que sirve también como anexo entre el primer acto y el segundo. El espectador debe tener una clara imagen mental de lo que nuestro personaje desea lograr y un fuerte deseo de conseguirlo. También debe tener una gran motivación, ¿no? Con estímulos que hagan, bueno, pues que vayamos viendo cómo van pasando de una acción a otra y que es algo realmente muy importante para ellos. El propósito del personaje es lo que desea conseguir y la motivación es la excusa para desear conseguirlo. O sea, realmente, claro, lo que dice aquí Tobías es que necesitamos conocer en gran medida al personaje durante el primer acto. Tenemos que comprender por qué está motivado para emprender esa búsqueda. Y otra cosa también que aparece es el concepto de compañero. El personaje principal rara vez viaja solo, ¿no? Don Quijote, pues, tiene a Sancho Panza, has sonados argonautas, y Dorothy tiene a este hombre de hojalata, al león, al espantapájaros, y estos compañeros suelen aparecer al final del primer acto como resultado del incidente motivador. Y pasamos al segundo acto. Tan simple como parece, el medio conecta el principio y el final. El primer acto presenta la pregunta y el tercer acto la responde. Todo lo que constituye el segundo acto es hacer la historia interesante. El primer acto del mago de Oz realiza la pregunta, ¿encontrará Dorothy el camino de vuelta a casa? El tercer acto la responde, sí. ¿Encontrará a Jasón el bellocino de oro y conseguirá recobrar su reino? Sí. ¿Encontrará Don Quijote a su dulce, la mala dulcinea del Toboso, quien en realidad es una campesina? Pues sí, ¿no? Como que el primer acto proporciona la pregunta y el tercer acto proporciona la respuesta. Y ahí nos queda el segundo acto, que es el condimento, las especias. Si supiéramos la respuesta en el segundo acto, la historia pues resultaría aburrida. La idea es mantener el interés del espectador. Es decir, es cuando, bueno, pues nos tenemos que liar a meter obstáculos a nuestro protagonista, ¿no? Ya sabemos cuál es su deseo, bueno, pues vamos a obstaculizarle el camino. Y lo importante de estos obstáculos es que no solamente son barreras para que tiene que superar el protagonista, sino que tienen que ayudarle a cambiar de alguna forma, ¿no? O sea, tienen que ser experiencias vitales que enseñen algo al personaje sobre la búsqueda y sobre sí mismo. Esa es un poco la clave de este segundo acto en la trama de búsqueda. Los obstáculos no tienen que ser solo físicos. Lo que cuenta es cómo estos obstáculos afectan al personaje, ¿no? Se va a dar por vencido, va a caer en depresión, va a tomar una decisión desesperada, o sea, como que la montaña tiene que enseñar al personaje todos los pasos del camino. Y la auténtica relación entre el personaje y los acontecimientos depende de la habilidad para combinarlos. Y así pasamos al tercer acto. La trama es un juego que consiste en encajar piezas, ¿no? Y cada escena que se escribe es una pieza. Si se es buen escritor, buen guionista, bueno, pues ahí el lector o espectador comprenderá la relación entre dos piezas y las conectará. Cuando todo haya terminado, el lector tendrá una imagen completa para sí mismo. En estos dos primeros actos, el lector no tiene que ser capaz de proyectar la imagen acabada según Tobías. Se le han proporcionado pistas, de hecho, algunas pistas a lo mejor son falsas, pero no desea que el lector comprenda tan pronto la historia completa. Porque, bueno, si no, pues claro, ahí es cuando el espectador decimos, vale, ya sí, ya me lo imaginaba. De ahí que ese final, ese tercer acto tiene que ser, sí, por un lado inevitable, pero por otro lado sorprendente. Y el movimiento final de la ficción incluye la revelación. En la trama de búsqueda, la revelación tiene lugar una vez que el protagonista obtiene o no el objeto de su búsqueda. De hecho, es normal en este tipo de trama que surjan complicaciones adicionales a consecuencia de haber obtenido el objetivo. Es decir, que las cosas no son como el héroe esperaba y podría ser que esa cosa que estaba buscando el héroe durante todo el tiempo no sea lo que realmente desea. Pero sí que va a haber un momento de realización, que es una intuición que el héroe obtiene acerca de la naturaleza y el significado de la búsqueda. Hasón, por medio de su valor y astucia, mata al dragón que custodia al vallocina de oro. Y después, bueno, pues mata al rey y obtiene el reino que le pertenece, ¿no? A la encantadora Medea y al vallocino que ya no es de oro. Y entonces así es como se convierte un héroe. Son las pruebas que supera Hasón las que hacen de él un rey, no la corona. Hasón recibe enseñanzas, ¿no? Con toda esta aventura que ha vivido a lo largo de su historia y esas enseñanzas son lo que se necesita para madurar y para llegar a ser rey. Dorothy, por ejemplo, también madura. Ella va a convertirse en una adulta a lo largo de esta aventura, así como sus amigos van a convertirse en seres humanos normales al disponer de cerebro, corazón y valor. Dorothy finalmente consigue llegar a la casa, todo lo que tenía que hacer, es decir, no hay otro lugar como el hogar, ¿no? Y eso, bueno, pues le devuelve a la casa, a su cama, allá en Kansas, con la tía Amy, el tío Henry. La constatación por parte de Dorothy de que la verdadera felicidad puede estar en el patio de la casa depende sólo de ese reconocimiento verbal. Tan pronto como lo dice en voz alta y con sinceridad está de vuelta. Don Quijote también regresa al hogar desilusionado porque no encuentra el objeto de su búsqueda y se rinde ante el áspero mundo que le rodea. Nosotros, en general, cuando estamos llevando al personaje principal al clima del relato y hagamos que se enfrente a estas realidades que han aparecido en el curso de la historia, bueno, pues a bien o bien hemos creado un personaje que rechaza las enseñanzas que ha aprendido y regresa al punto de partida o uno que las acepta. Y esta trama, más que ninguna otra, señala el camino experimentado por el personaje desde el principio hasta el final. Bueno, para resumir, Tobias nos habla de 10 puntos que debería tener una historia de búsqueda. El primero es que una trama de búsqueda debe tratar acerca de la búsqueda de una persona, de un lugar o de una cosa y que procuraremos desarrollar un claro paralelismo entre la motivación y el propósito del protagonista y aquello que está intentando encontrar. El segundo es que la trama debe moverse continuamente, atraer muchos lugares y presentar varios personajes. Ahora bien, no hay que limitarse a mover al personaje según sople el viento. El movimiento debe organizarse de acuerdo con el plan de causa y efecto. Tres, consideremos la posibilidad de que sea una búsqueda que rastrea un círculo completo, es decir, que el protagonista termine su camino en el mismo lugar donde comenzó. Cuarto, haremos que el personaje sea diferente al término de la historia como consecuencia de la búsqueda. La trama de un personaje que efectúa la búsqueda no acerca del objetivo de la historia. El personaje se encuentra en medio de un proceso de cambio a lo largo de la historia. ¿En qué o en quién se está convirtiendo? Cinco, el objeto del viaje es el conocimiento que para el héroe adopta la forma de autorrealización. A veces es un proceso de maduración. Puede tratarse de un niño que aprende las lecciones de la madurez o de un adulto que recibe las enseñanzas de la vida. Sexto, el primer acto debe incluir un incidente que provoque la motivación que desencadena la búsqueda del héroe. No desarrollaremos una búsqueda por las buenas. Nos aseguraremos de que los lectores o espectadores entiendan por qué el personaje se lanza a esa búsqueda. Séptimo, el héroe tiene al menos un compañero de aventuras. Debe relacionarse con otros personajes para que la historia no sea demasiado abstracta o esté demasiado interiorizada. El héroe necesita a alguien con quien intercambiar ideas, con quien discutir. Ocho, considere la posibilidad de incluir un personaje que ayude al héroe. Noveno, el último acto debe incluir la revelación del personaje que debe manifestar antes de dejar la búsqueda o después de concluir la con éxito. Y décimo, lo que el personaje encuentra es, por lo general, diferente a lo que en el origen había buscado. Bueno, y con este decálogo de Ronald Tobías terminamos el podcast de hoy en el que hemos analizado una de las tramas maestras, ¿no? De la trama de búsqueda. Una de las 20 tramas maestras que iremos analizando una a una en el podcast. Bueno, poquito a poquito. Muchas gracias a todos los que los que me hacéis caso cuando os digo que que dejéis comentarios y porque, bueno, realmente me ayuda mucho, ¿no? Que pongáis en redes sociales o compartáis este podcast. Y, por supuesto, muchas gracias también a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!